¡Hola amigos! En el capítulo anterior, Marce, Aldo y Sol emprendían un viaje de aventuras por un fin de semana largo que justo coincidía con el Día del Padre. Y qué mejor manera que disfrutarlo entre padre e hijas. Todo iba perfecto hasta que reciben la noticia que les haría replantear el viaje. Nos llegaron muy, muy malas noticias. Todos los centros de esquí se encontraban cerrados. Y la idea era ir a esquiar. Por eso es viajar sin rumbo. Porque el rumbo que teníamos me parece que no. La decisión fue seguir camino y ver qué pintaba. Es así que llegan a Cabeahue y hacen la primera excursión al Salto del Agrio. Donde disfrutaron de los paisajes, pero no tanto del frío. Más tarde, Sol tiene la mala suerte de pisar caca de perro. Aunque dicen que trae suerte, no es muy grato. El viejo lavando la bota porque piso un sorete, pero de los grandes. Pero esto dicen que es suerte. Vas a ver que mañana... Mañana nos despertamos con todo blanco. Bueno, no sé si se ve, pero... Está nevando. Está nevando. Finito, pero nieva. Está nevando. Así que haber pisado semejante Tereso trajo suerte. Le trajo suerte a Sol, ¿eh? Una nevadita. No nos podía fallar Cabeahue. Qué grande. Vamos, que mañana está todo blanco y podemos ir a esquiar. Vamos a brindar salud por muchos viajes más sin rumbo. Y con mucha nieve. Y con mucha nieve. Es la principal. Aunque este camino está medio medio. Muy lindo, muy hermoso, pero bueno. Creería que es por acá. A falta de nieve y esquí vamos a hacer... La caminata. La laguna escondida. Bueno, vamos a ver. Encontramos la laguna escondida. Yo estoy muy triste porque no podemos esquiar, pero... Algo es algo y este lugar es hermoso. Así que... Debería ir la aventura. Exacto. La aventura. Camino a la laguna escondida. Vamos a ver si la encontramos. Una araucaria. Qué día espectacular que nos tocó. La verdad es que sí. Bueno, disfrutando el día. No tenemos nieve, pero tenemos un día soleado. Un sol espectacular. Sin viento. Hermoso, sin viento. Ahí. Después vamos a ver si volamos el dron. Vamos a poner a Marlene a volar el dron. Vamos a ver si la estamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Marlene, ¿vale la pena? Vamos, Sol. Miebre al fin. Quería nieve, acá hay nieve. Muerta de calor, eso sí. Nada, miércoles, que ya está bravo. Música esto es imponente esta es la argentina vale la pena esto no querías nieve mira qué linda nieve bueno tampoco se puede todo en la vida me tira pata en la laguna y la pata está fresquita y no sé no lo siento porque es impermeable que la estima que no te vimos y está finita de nueve de nieve y yo pensé que era tierra pero resulta que eso era la una vamos a verlo anda vos si quieres vamos yendo hacia la luna acá se pone flojito está flojito acá se me hundió la pata recomendable andar con calzados impermeables la próxima que nos trajimos el equipo un sanguchito una paz un silencio sanguchito matecito pero bueno no trajimos nada no de casualidad que trajimos agua bueno podemos ir volver con el matecito los sanguchitos claro las tablas vos que sos la que mejor estado está podés hacer eso claro no tengo cinco manos para hacer todo no bueno los sanguchitos los sanguchitos cinco veces y listo mira mientras traiga los sanguchitos y el equipo de mate listo no sé si lo había dicho pero esta es la laguna escondida totalmente congelada estas son las pibas la chiquita qué linda qué solcito laguna escondida bueno estamos en la laguna congelada escondida y congelada al dejo a volar el dron no 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 La primera experiencia que tengo en mi vida de haber volado el dron así. Una tarde espectacular, la verdad. Divina. Estamos acá paradas sobre la laguna congelada. Esperemos que esté bien congelada. Porque si no, vamos a ir a parar al fondo y nada debe estar muy calentita, queríamos. Debe estar muy fresca. Un lugar hermoso. Una caminata entre todo bastante tranqui. Tiene sus partes medio-medios, pero... Pero la verdad que vale la pena porque es impresionante. Hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora regresamos. Regresamos del escondite. Estamos regresando del escondite. Y ahora regresamos del escondite. Un miedo Un miedo a que te caes ¡Asa! Y que sea lo que haya abajo No debe estar muy calentito que digamos Pero miren que espectacular Un día hermoso ¿Viste? No me vieron nada pero mirá que día me vieron ¿Viste? Espectacular Bueno, no pudimos esquiar Pero bueno, por lo menos hicimos este trekking Que la verdad que estuvo buenísimo Ahora estamos volviendo A ver si comemos algo Porque tenemos un hambre Y bueno, vamos a seguir ¿Estamos bien por el camino? ¿Vamos para allá? Creo que nos perdimos Marlene nos está ayudando para cualquier lado Mira, que justo estaba filmando otro lado Otra vez se cayó Marlene Ay, no te puedo creer Dos veces y no me filmaste No hay dos sin tres Ya salimos de la zona de nieve Ya estamos en las piedritas Y barro Despacito Despacito Mira, te despedimos Ay Ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gorda con el palo ese que está ahí! En el caso se mata. ¡Gracias! 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 Marlene se dignó a hacer unos mates. A ver qué onda. Mate de suyo. ¡Uuuh! Mate de suyo. Está de lluviento. No va. Sí va. Sí va. Bueno, paramos a hacer unas complitas. Ahí las chicas van a hacer unas compras. Para hacer un trekking. Y vamos a ir. No no. No no. 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 Gracias por ver el video.